Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y esto ya está siendo afortunadamente una tradición, llevamos ya dos o tres años haciéndolo ¿Tú puedes venir al MOA World Congress con nosotros? Este va a ser el tercer año consecutivo que ofrecemos la posibilidad de que uno de vosotros nos acompañe al MOA World Congress y la verdad es que creo y hemos tenido la posibilidad de cada uno de los años estar con esa persona, charlar con él y la verdad es que siempre la experiencia ha sido muy positiva, así que hoy, por tercer año consecutivo, vente con nosotros Bueno, pues vamos allá y sobre todo, lo primero de todo, el de bien nacido, ser agradecido y otra vez, Sony, no sé, estoy embargado de emoción Te queda un poco retarde Oye, muchas gracias, Sony, por en este caso volver a confiar en nosotros y poder dar otra vez la oportunidad a alguien de nuestra comunidad para poder venir al MOA World Congress porque la verdad es que se lo ocurran bastante y oye, muchas gracias, Sony, fantástico Bueno, vamos a comenzar, tenemos un concurso, concurso, eso sí, limitado evidentemente a España para todos aquellos y mayores de 18 años para poder participar y lo vamos a hacer a través de Instagram, ¿por qué? ¿Por qué nos gusta el Instagram? Claro que sí ¿Lo podemos hacer en Twitter? Sí ¿Lo podemos hacer en Facebook? Sí ¿Lo podemos hacer en Snapchat? No Lo vamos a hacer en Instagram En Instagram, evidentemente, lo organiza Sony Mobile España Lógico que será únicamente para España y en este caso mayor de 18 porque oye, es un evento, un menor de edad, pues en este caso la verdad que será un poquito más complicado Lo primero de todo, que sepa que en este concurso vas a tener la oportunidad de participar desde hoy hasta el día 10 de febrero, día viernes a las 12.59 pm o sea, al mediodía se va a finalizar el concurso y en este caso que sepas que el ganador lo vamos a anunciar lo va a anunciar la gente de Sony en Instagram el día 14 de febrero, así que que sepas, hasta el 10 de febrero tienes tiempo Así que, ¿qué hay que hacer para participar? Pues lo que tienes que hacer es una fotografía o un vídeo en Instagram como tú prefieras Hombre, un vídeo queda re chulón siempre, eso ya cada uno Con un dispositivo Xperia haciendo el tope de gama Este gesto que está traspasando barreras, que está llegando, yo creo que Donald Trump el otro día cuando hizo un pequeño tope de gama Así que, foto en Instagram con el gesto de tope de gama y un terminal Xperia ¿Qué hashtag hay que usar, Carlos? Sí, vas a tener que utilizar un hashtag, en este caso que es almohadilla, Xperia, topes de gama, MWC Te lo vamos a dejar todo en este caso aquí por cartelitos, te lo vamos a dejar súper claro en la descripción también para que no haya ningún tipo de duda Y evidentemente, además, vas a tener que seguirnos a nosotros en Instagram, a nuestra cuenta de topes de gama y también seguir a Sony Xperia ES en Instagram Como os decimos, toda la información súper detallada, te la vamos a poner en la descripción para que no te quepa ninguna duda Así que, una vez hayáis publicado vuestra foto o vuestro vídeo, pues a través de un jurado, ahí vamos a participar nosotros en la elección Sí, se va a valorar mucho que sea divertido, que sea original, ya te lo digo Sí, que os lo ocurra y veamos ahí uno que se lo ha currado más Si entiendes así Claro, con cara de angustia, pues va a ser complicado Así que intentad currarlo un poquito y elegiremos al que creamos que lo ha merecido más y se podrá venir al MWC con nosotros y llevarse además un Sony Xperia XT todo por la cara Sí, oye, te llevas la entrada al Mobile World Congress, te llevas un Xperia XT que llevo bastantes meses utilizándole y la verdad que estoy muy contento, todo esto está valorado en casi 1200 pagazos que se dice pronto Eso sí, que tengas en cuenta que el desplazamiento y el alojamiento no está incluido pero oye, una entrada del Mobile y un móvil, ya te digo, son 1200 euros, poca broma Así que nada, mucha suerte a todos, repetimos muchas gracias a Sony Mobile por la oportunidad que os brinda a vosotros y uno de los que estáis viendo este vídeo, pues nos veremos muy pronto, ¿no? Y le daremos unas tope de gamón Y unas hostiejas así Y un besico Ahora que te da más amante las ganas de pegar Y lo cogeremos un besico en la frente Que vaya muy bien, señores, nos vemos mañana, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!